Buenas tardes, mi nombre es Asir Alanda, alumno de Tajamar en el curso de Microsoft MCSE en Private Cloud 2012, en el año académico 2014-2015. En el tutorial de hoy vamos a aprender a crear una máquina virtual desde la consola de System Center Virtual Machine Manager. Para ello vamos a conectarnos a nuestra consola de Virtual Machine, está alojada en esta máquina, por lo cual será localhost y el puerto. Utilizamos el usuario con el que estamos identificados y conectamos. Si toda la conexión con la base de Android está bien, nos debería abrir, eso es. Bueno, para crear una máquina virtual debemos estar en el apartado VMs and Services y podemos pulsar aquí arriba o directamente sobre cualquiera de los hiper-UVs. Vamos a pulsar aquí, Create Virtual Machine. Aquí nos da la opción de elegir entre una plantilla existente o un disco en blanco. Vamos a elegir el disco en blanco. Pulsamos en siguiente. Esto parece un nombre para la máquina. Vamos a llamarla Tutorial 1. Y vamos a elegir Generación 1 porque con esta máquina vamos a crear una plantilla después que vamos a desplegar en Microsoft Azure. Pulsamos en siguiente. Aquí elegimos el perfil por defecto. En Cloud Capability vamos a elegir Hiper-UV Host, dado que nuestra nube privada está montada sobre un clúster de Hiper-UV. Procesadores, dejamos uno por defecto. Memoria, aquí vamos a ampliar un poquito la memoria para que no den error y se crea antes la máquina virtual. En Cloud Capability lo dejamos en nada. El tamaño del disco. Tenemos un disco dinámico de 40 GB. Vamos a reducirlo a 15 GB porque no nos hace falta tanto espacio. Y aunque sea dinámico, luego a la hora de subirlo a Azure es mejor para nosotros. En Virtual Dube de Drive vamos a seleccionar una imagen. Las imágenes en Virtual Machine Manager se guardan en librerías. Nosotros tenemos una librería creada con imágenes de Server 2012 y de Windows 8.1 que está en este propio servidor. Así que elegimos una imagen de Windows Server 2012 R2. Pulsamos en OK. Pulsamos en siguiente. No, perdón. Vamos al apartado de red. Seleccionamos que queremos conectar nuestra máquina virtual a la red de producción. Hay que hacerlo así. Tenemos la red de producción ya previamente creada. Y ahora sí, el resto de opciones las dejamos por defecto y pulsamos en Next. Aquí nos va a preguntar dónde queremos desplegar nuestra máquina virtual. Podemos desplegarla en nuestra nube privada que tenemos de Adatum. Podemos decirle que pueda estar en cualquiera de los sitios que tenemos. Tenemos dos sitios, Barcelona y Madrid. Barcelona ni nada. Vamos a dejarlo en Madrid, que es donde está nuestro clúster de Hyper-V. O almacenarlo en una librería. En nuestro caso, vamos a hacerlo así. Pulsamos en Madrid. Siguiente. Ahora nos escanea los hosts de Hyper-V que tenemos disponibles. En mi caso solo tengo arrancado el HV1. Por eso me sale con cuatro estrellas. Vamos a seleccionarlo. Pulsamos en Siguiente. Esto aquí nos va a decir la ruta por defecto donde se va a guardar el disco de la máquina virtual. En este caso HV1-Datum. Y la aplicación por defecto donde se guardan los discos en Hyper-V. Nos parece correcto. Lo podemos cambiar si no. Pulsamos en Next. Aquí nos indica varias opciones para cuando se inicie la máquina virtual. Decimos que no arranque. Que salve el estado. Y aquí le especificamos el sistema operativo que ya él lo ha detectado por la ISO. Que es un Windows Server 2012 R2 estándar. Pulsamos en Next. Todo está correcto. Pulsamos en Create. Y ahora nos va a aparecer aquí. Como se está creando la máquina. Y en apenas un par de minutos deberíamos tener nuestra máquina virtual creada. Configurada para trabajar con ella. Espero que les haya gustado el tutorial. Muchas gracias y buenas tardes.